El juega offlane, voy a tener que jugar medio No esperen mucho A ver, voy a probar esto, no pierdo nada No me enojo Solo que no entiendo su sentido del humor No me curo, ay no me curo Qué chucha güey Tenía visión Profe, el daño de su tormenta es extremadamente alto desde el nivel 3 Profe, tiene que mirarse la vía del Profe Si hubiera jugado a su Sandkin Fino le hubiera ganado a Lembar Meadon ¿Qué chucha con esos huevones? Los tres cacheros esperando pacientemente Profe Terrible No más le toca sacar su expansión de dominio Warma Cuyá y Rey de las Arenas y el Trigo Profe, tiene que tener la mentalidad de Cristiano Ronaldo Para poder jugar bajo presión y con críticas Profe, yo sé que usted no ve fútbol Pero la mentalidad de CR7 hizo la persona Que es no como Messi, que le regalaron todo Cállate reconcha de tu madre, deja ver el Dota Yo heraldo 5 le doy al daño de mi tormenta en nivel 10 Profe y tos para cancelar el alta ahí de la melee Yo sandkin rey de los terrenos perdidos del paru Uso mi poto para explosionar a mis rivales Y muevo mi potito mientras camino Porque estoy feliz, let's fucking go Me cansé de escuchar a esos imbéciles Los voy a mutear Están pantalleándole, creo, Profe Your top tower is under attack Your middle tower is under attack Your middle tower is under attack Your middle tower is under attack Your bottom tower is under attack Your bottom tower is under attack Whatever does you charge me Your middle tower is under attack Yeah, that's the end of attack Oh, no, 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 no. Aguantar la luchada no más IPS. El sacrificio. No sabía que tenía un centro ahí. Profe, siento que en esa partida lo están pantalleándole por cómo le están jugando. ¡Ah, la mierda! Profe, sería cetrofantasmal para el esben, pero lo vuelan con daño mágico, por eso no lo saca, confirme. Me causa un poco de gracia que soy. Así mal, y toda su curación lo anulo con su beca de XB. Te solito te des cuenta. No, 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 no. No, 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 no. Aguantar la luchada. El profe está a favor de que saquen Crimson antes que Pipa. No entiendo tu pregunta. Mejor dicho, tu pregunta es una mierda. No puedo responder esa basura. Profe, en un pollo a la brasa, ¿qué es más importante el pollo o las papas? Heraldito, esa pregunta no tiene respuesta, depende del contexto y es situacional, por favor, pasa a tu primaria y vuelves a preguntar. Profe, ¿por qué no hay trans para estar en la serie como cetrofantasmal o bien? Profe, ¿por qué no hay trans para estar en la serie como cetrofantasmal? No, 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 no. No, 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 no. Los supportos, son muy molestos, la footwin y la maiden. Es valiante. El más bloqueado, acá no me puedo mover. No, 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 no. Back, 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 back. ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo hacer más caosita! ¡No! Profe, su prioridad sería Maydan y la Hot Wind usted sólo pone el voto a cualquiera. ¡No! ¡No, Breed! ¡No! 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 Muy bien Jodas que tiene Cetro la concha de Cetro Que tal mierda Cetro la concha de 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 Cetro la concha de